El agente del Ministerio Público en turno adscrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del deceso en la Clínica Santa Elena de la Ciudad de Durango, de quien respondieran al nombre de Alfonso Castellano Pulido, de 75 años de edad. Él tenía a su domicilio lo que es en la ciudad capital, presentando como causa de muerte traumatismo de abdomen. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando Alfonso circulaba de norte a sur por calle Victoria de la zona centro, en la ciudad antes mencionada, a bordo de una bicicleta tipo balona color rojo, y al efectuarse un viraje hacia la izquierda, se impacta contra el costado derecho de la parte posterior de un camión de la marca Mercedes-Benz, modelo 2005, color naranja con blanco, con placas del Servicio Público Local, conducido por Raúl Contreras Flores, de 44 años de edad, por lo que Alfonso, al caer al piso, fue trasladado para recibir a Tenchun Medical, no se come mención, lugar en donde pierde la vida minutos más tarde. Quiere señalar que el conductor del camión fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte.